Dicen que tienes a alguien y que eres feliz, comprendo, pero solo te quería decir que cuando lo quieras repetir Tú solo me llamas cuando quieras mi cama, tranquila baby que aquí nadie se ama Un poco de leche fumando marihuana, te doy como te gusta hasta por la mañana Con el de noche y me llamas de madrugada, tú sabes que nosotros dejamos la cama estrujada Él es el que te enamora, yo soy el que te da, somos iguales mami, yo estoy volado y tú estás volada Quiero darte con la misma mano del patrón, tuvele ese culo rebotando como cheque de tu manga Bajarlo del vuelo a Superman, si yo saco el de 30, tú sabes con de qué van Le meto a tapelao con el Dini, ella no le importa en el chalet de Trujillo o en Santorini Deja el bobo ese, que si lo cacho borracho saliendo de la disco, te lo tacho Si te quiero embuste, si me llaman mentira, si te envía un texto, dile que estoy de gira Si estás sola, me tira, si me extrañas, me llamas, si el problema resuelve usted en este momento Solo me llamas cuando quieras mi cama, tranquila baby, que aquí nadie se ama Un poco de rete fumando marihuana, te doy como te gusta, hasta por la mañana Y ese culo está con quality, super brutality, vente conmigo que mi vida es un reality Tomo un par de pesos y vente directo a la boutique, que por la noche mami nos matamos en la suite Dos botellas de bucana, la juca y la marihuana y despertamos en la gran manzana Mañana un vuelo directo pa' punta cana, porque yo quiero darte toda la semana Oh, dale calor, mami dale calor, yo quiero darte hasta que salga el sol You wanna talk in English o en Español, cuando tú quieras de nuevo me das un call Dale calor, mami dale calor, yo quiero darte hasta que salga el sol You wanna talk in English o en Español, cuando tú quieras de nuevo me das un call No sé lo que me hiciste que no sales de mí, no entiendo Y sé que tienes a alguien y que eres feliz, comprendo Pero solo te quería decir, que cuando lo quieras repetir Tú solo me llamas cuando quieras mi cama Tranquila baby, que aquí nadie se ama Un poco de rey, que fumando marihuana Mamá te doy como te gusta, hasta por la mañana El príncipe Listen to me, listen to me Tare, a que sepa Chincho It's a rock while a ting boy Montana Here we go Yo Jaime What's up Yo Mueca What's up What's up What's up Yo Kevin What's up Genial Mutante Y el Príncipe Doble Castro Di Malo Dicen que tienes a alguien y que eres feliz, comprendo Pero solo te quería decir, que cuando lo quieras repetir Tú solo me llamas cuando quieras mi cama Tranquila, baby, que aquí nadie se ama Un poco de reche fumando marihuana Te doy como te gusta hasta por la mañana Con el de noche y me llamas de madrugada Tú sabes que nosotros dejamos la cama estrujada Él es el que te enamora, yo soy el que te da Somos iguales, mami, yo estoy volao' y tú estás volada Quiero darte con la misma mano del pastor Y ver ese culo rebotando como cheque de tu manga Bájalo del vuelo a Superman Si yo saco el de 30, tú sabes con del que van Le meto a tapela' o con el Dini Ella no le importa en el chalet de Trujillo o en Santorini Deja al bobo ese que si lo cacho borracho Saliendo de la disco, te lo tacho Si te quiero es embuste, si me llamas mentira Si te envía un texto, dile que estoy de gira Si una sola me tira, si me extraña me llama Si el problema resuelve en el momento Tú solo me llamas cuando quieras mi cama Tranquila baby, que aquí nadie se ama Un poco de reche fumando marihuana Te doy como te gusta hasta por la mañana Y ese culo está good quality, super brutality Vente conmigo que mi vida es un reality Tomo un par de besos y vete directo a la boutique Que por la noche mami nos matamos en la suite Dos botellas de bujana, la juca y la marihuana Y despertamos en la gran manzana Mañana un vuelo directo pa' punta cana Porque yo quiero darte toda la semana Dale calor, mami, dale calor Yo quiero darte hasta que salga el sol You wanna talk in English o en Español Cuando tú quieras de nuevo me das un call Dale calor, mami, dale calor Yo quiero darte hasta que salga el sol You wanna talk in English o en Español Cuando tú quieras de nuevo me das un call No sé lo que me hiciste que no sales de mí No entiendo No sé que tienes a alguien y que eres feliz No sé que eres feliz Comprendo Comprendo Pero solo te quería decir Que cuando lo quieras repetir Tú solo me llamas cuando quieras mi cama Tranquila baby que aquí nadie se ama Un poco de reggae fumando marihuana Te doy como te gusta Hasta por la mañana And we say Listen to me, listen to me Daré A que sepa Chincho It's a rock while a ting boy Montana Here we go Yo Jaime What's up Yo Mueca What's up What's up I'm here with the people The control The street NPR Dicen que tienes a alguien Y que eres feliz Comprendo Pero solo te quería decir Que cuando lo quieras repetir Tú solo me llamas cuando quieras mi cama Tranquila baby que aquí nadie se ama Un poco de reggae fumando marihuana Te doy como te gusta Hasta por la mañana Con el de noche y me llamas de madrugada Tú sabes que nosotros dejamos la cama estrujada Él es el que te enamora Yo soy el que te da Somos iguales mami Yo estoy volado y tú estás volada Quiero darte con la misma mano del patrón Que ver ese culo rebotando como cheque de tu man Bajarlo del vuelo a Superman Si yo saco el de 30 Tú sabes con del que van Le meto a tapelao con el Dini Ella no le importa en el chalet de Trujillo O en Santorini Deja el bobo ese Que si lo cacho borracho Saliendo de la disco Te lo tacho Si te quiero en un buste Si me llaman mentira Si te pide un texto Dile que estoy de gira Si estás sola me tira Si me extraña me llama Si el problema resuelve Tú solo me llamas Cuando quieras mi cama Tranquila baby Que aquí nadie se ama Un poco de reque fumando marihuana Te doy como te gusta Hasta por la mañana Y ese culo está good quality Super brutality Vente conmigo que mi vida es un reality Tomo un par de besos y vente directo a la boutique Que por la noche mami nos matamos en la suite Dos botellas de bucana La juca y la marihuana Y despertamos en la gran manzana Mañana un vuelo directo pa' Punta Cana Porque yo quiero darte toda la semana Dale calor, mami, dale calor Yo quiero darte hasta que salga el sol You wanna talk in English o en Español Cuando tú quieras de nuevo me das un call Dale calor, mami, dale calor Yo quiero darte hasta que salga el sol You wanna talk in English o en Español Cuando tú quieras de nuevo me das un call No sé lo que me hiciste que no sales de mí No entiendo Y sé que tienes a alguien y que eres feliz Comprendo Pero solo te quería decir Que cuando lo quieras repetir Tú solo me llamas cuando quieras mi cama Tranquila, baby, que aquí nadie se ama Un poco de reggae fumando marihuana Te doy como te gusta hasta por la mañana El príncipe Listen to me, listen to me Tarell A que sepa Chincho It's a rock while a ting boy Montana Here we go Yo Jaime What's up Yo mueca Yo Chicago It's good Genial Mutante Dicen que tienes alguien y que eres feliz, comprendo, pero solo te quería decir, que cuando lo quieras repetir. Tú solo me llamas cuando quieras mi cama, tranquila baby, que aquí nadie se ama, un poco de reche, fumando marihuana, te doy como te gusta, hasta por la mañana. Con el de noche y me llamas de madrugada, tú sabes que nosotros dejamos la cama estrujada, él es el que te enamora, yo soy el que te da, somos iguales mami, yo estoy volado y tú estás volada, quiero darte con la misma mano del patrón, ver ese culo rebotando como cheque de tu man, bajarlo del vuelo a Superman, si yo saco el decreto, tú sabes con del que van, le meto a tapela o con el Dini, ella no le importa en el chale de Trujillo o en Santorini, deja al bobo ese, que si lo cacho borracho saliendo de la vida, de la disco, te lo tacho, si te quiero embuste, si me llamas mentira, si te pillan un texto, dile que estoy de gira, si pasó la mentira, si me extrañas me llamas, si el problema resuelve en el momento. Me llamas cuando quieras mi cama, tranquila baby, que aquí nadie se ama, un poco el rey, te fumando marihuana, te doy como te gusta, hasta por la mañana. Y ese culo está good quality, super brutality, vente conmigo que mi vida es un reality, tomo un par de besos y vete directo a la boutique, que por la noche mami nos matamos el azul, dos botellas de bucana, la juca y la marihuana y despertamos en la gran manzana, mañana un vuelo directo pa' Punta Cana, porque yo quiero darte to'a la semana. Dale calor, mami, dale calor, yo quiero darte hasta que salga el sol, you wanna talk in English o en Español, cuando tú quieras de nuevo me das un call. Dale calor, mami, dale calor, yo quiero darte hasta que salga el sol, you wanna talk in English o en Español, cuando tú quieras de nuevo me das un call. No sé lo que me hiciste que no sales de mí, no entiendo, no sé que tienes a alguien y que eres feliz, comprendo, pero solo te quería decir, que cuando lo quieras repetir. Tú solo me llamas cuando quieras mi cama, tranquila baby, que aquí nadie se ama, un poco de rey, bien fumando marihuana, te doy como te gusta, hasta por la mañana. No sé, le hagas mi cama, tranquila baby, que aquí nadie se ama, yo quiero darte hasta que salga el sol. Ya está, yo quiero darte hasta que salga el sol. No sé, yo quiero darte hasta que salga el sol. Dicen que tienes alguien y que eres feliz, comprendo, pero solo te quería decir, que cuando lo quieras repetir. Tú solo me llamas, cuando quieras mi cama, tranquila baby, que aquí nadie se ama, un poco el rey, te fumando marihuana, te doy como te gusta, hasta por la mañana. Con el de noche y me llamas de madrugada, tú sabes que nosotros dejamos la cama estrujada, él es el que te enamora, yo soy el que te da, somos iguales mami, yo estoy volado y tú estás volada, quiero darte con la misma mano del patrón, y verle ese culo rebotando como cheque de tu manga, bájalo del vuelo a Superman, si yo saco el de 30, tú sabes poner que van, le meto a tapelao con el Dini, ella no le importa en el chalet de Trujillo o en Santorini, deja el bobo ese, que si lo cacho borracho saliendo de la disco, te lo tacho. Si te quiero embuste, si me llamas mentira, si te envía un texto, dile que estoy de gira, si estás sola me tira, si me extrañas me llamas, si el problema resuelve usted en algún momento. Tú solo me llamas, cuando quieras mi cama, tranquila baby, que aquí nadie se ama, un poco el rey, te fumando marihuana, te doy como te gusta, hasta por la mañana. Y ese culo está con quality, super brutality, vente conmigo que mi vida es un reality, tomo un par de besos y vente directo a la boutique, que por la noche mami nos matamos en la suite, dos botellas de bucana, la juca y la marihuana y despertamos en la gran manzana, mañana un vuelo directo pa' punta cana, porque yo quiero darte to'a la semana, oh. Dale calor, mami, dale calor, yo quiero darte hasta que salga el sol, you wanna talk in English o en español, cuando tú quieras de nuevo, me das un call, dale calor, mami, dale calor, yo quiero darte hasta que salga el sol, you wanna talk in English o en español, cuando tú quieras de nuevo, me das un call. No sé lo que me hiciste, que no sales de mí, no entiendo, y sé que tienes a alguien y que eres feliz, comprendo, pero solo te quería decir, que cuando lo quieras repetir. Tú solo me llamas cuando quieras mi cama, tranquila baby, que aquí nadie se ama, un poco de reggae fumando marihuana, te doy como te gusta, hasta por la mañana. Tiencho, 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 Montana, Montana. Aquí estamos. Dicen que tienes a alguien y que eres feliz, comprendo, pero solo te quería decir que cuando lo quieras repetir. Tú solo me llamas cuando quieras mi cama, tranquila baby, que aquí nadie se ama. Un poco de rengue fumando marihuana, te doy como te gusta hasta por la mañana. Con el de noche y me llamas de madrugada, tú sabes que nosotros dejamos la cama estrujada. Él es el que te enamora, yo soy el que te da. Somos iguales mami, yo estoy volado y tú estás volada. Quiero darte con la misma mano del cachete. Ver ese culo rebotando como cheque de tu man. Bajalo del vuelo a Superman. Si yo saco el de 30, tú sabes dónde es que van. Le meto a café del lado con el Dini. Ella no le importa en el chalet de Trujillo o en Santorini. Deja al bobo ese que si lo cacho, borracho saliendo de la disco, te lo tacho. Si te quiero embuste, si me llamas mentira. Si te pillas un texto, dile que estoy de gira. Si estás sola, me tira. Si me extrañas, me llamas. Si el problema resulta en algún momento. Te amas cuando quieras mi cama. Tranquila, baby, que aquí nadie se ama. Un poco de reche fumando marihuana. Te doy como te gusta hasta por la mañana. Y ese culo está good quality, super brutality. Vente conmigo que mi vida es un reality. Tomo un par de besos y vete directo a la boutique. Que por la noche, mami, nos matamos en la suite. Dos botellas de bucana, la juca y la marihuana. Y despertamos en la gran manzana. Mañana un par de directo pa' Punta Cana. Porque yo quiero darte toda la semana. Dale calor, mami, dale calor. Yo quiero darte hasta que salga el sol. You wanna talk English o en español. Cuando tú quieras de nuevo me das un call. Dale calor, mami, dale calor. Yo quiero darte hasta que salga el sol. You wanna talk English o en español. Cuando tú quieras de nuevo me das un call. No sé lo que me hiciste, que no sales de mí. No entiendo. Sé que tienes a alguien y que eres feliz. Comprendo. Pero solo te quería decir. Que cuando lo quieras repetir. Tú solo me llamas cuando quieras mi cama. Tranquila, baby, que aquí nadie se ama. Un poco de rey, bien fumando marihuana. Te doy como te gusta, hasta por la mañana. El P.C. Listen to me, listen to me. Daré. A que sepa. Chincho. It's a rock, wild, a teen boy. Montana. Here we go. Yo, yo, Jaime. Yo, Jaime. What's up? Yo, Mueca. Yo, Mueca. What's up? What's up? Yo, Kevin. What's good? Genial Mutante. Y el Prince. Doble Castor. Dímelo, Genio. From Carolina Pial. I'm here with the people de Control The Street M. Pial. Dicen que tienes a alguien y que eres feliz. Oh, my God. Comprendo. Comprendo. Pero solo te quería decir. Que cuando lo quieras repetir. Tú solo me llamas cuando quieras mi cama. Tranquila, baby. Viste, aquí nadie se ama. Un poco el rey, te fumando marihuana. Te doy como te gusta, hasta por la mañana. Con el de noche y me llamas de madrugada. Tú sabes que nosotros dejamos la cama estrujada. Él es el que te enamora, yo soy el que te da. Somos iguales, mami. Yo estoy volado y tú estás volada. Quiero darte con la misma mano del caché. Tuvele ese culo rebotando como cheque de tu manga. Bajarlo del vuelo a Superman. Si yo saco el de 30, tú sabes poner que van. Le meto a tapelao con el Dini. Ella no le importa en el chalet de Trujillo o en Santorini. Deja el bobo ese que si lo cacho, borracho. Saliendo de la disco, te lo tacho. Si te quiero al embuste, si me llaman mentira. Si te envía un texto, dile que estoy de gira. Si estás sola, me tira. Si me extrañas, me llamas. Si el problema resuelve usted en el momento. Tú me llamas cuando quieras mi cama. Tranquila, baby, que aquí nadie se ama. Un poco el rey, te fumando marihuana. Te doy como te gusta, hasta por la mañana. Y ese culo está con quality, super brutality. Vente conmigo que mi vida es un reality. Tomo un par de besos y vente directo a la boutique. Que por la noche, mami, nos matamos en la suite. Dos botellas de bucana, la juca y la marihuana. Y despertamos en la gran manzana. Mañana un vuelo directo pa' Punta Cana. Porque yo quiero darte toda la semana. Oh, cheque. Dale calor, mami, dale calor. Yo quiero darte hasta que salga el sol. You wanna talk in English o en Español. Cuando tú quieras de nuevo me das un call. Dale calor, mami, dale calor. Yo quiero darte hasta que salga el sol. You wanna talk in English o en Español. Cuando tú quieras de nuevo me das un call. No sé lo que me hiciste que no sales de mí. No entiendo. Y sé que tienes a alguien y que eres feliz. Comprendo. Comprendo. Pero solo te quería decir. Que cuando lo quieras repetir. Tú solo me llamas cuando quieras mi cama. Tranquila, baby, que aquí nadie se ama. Un poco de rey, de fumando marihuana. Te doy como te gusta. Ata por la mañana El Prisic Listen to me, listen to me Daré A que sepa Chincho It's a rock while a teen boy Montana Here we go Yo Jaime What's up Come Yo Mueca What's up What's up I'm here with the people The control the street Dicen que tienes Alguien y que eres feliz Comprendo Pero solo te quería Decir Que cuando lo quieras Repetir Tú solo me llamas Cuando quieras mi cama Tranquila baby Que aquí nadie se ama Un poco de reche Fumando marihuana Te doy como te gusta Hasta por la mañana Con el de noche Y me llamas de madrugada Tú sabes que nosotros dejamos la cama estrujada Él es el que te enamora Yo soy el que te da Somos iguales mami Yo estoy volado y tú estás volada Quiero darte Con la misma mano del pastel Que ver ese culo Rebotando como cheque de tu man Bájalo del vuelo a Superman Si yo saco el de 30 Tú sabes por donde es que van Le meto a tapelao con el Dini Ella no le importa En el chalet de Trujillo O en Santorini Deja al bobo ese Que si lo cacho Borracho saliendo de la disco Te lo tacho Si te quiero embuste Si me llamas mentira Si te pide un texto Dile que estoy de gira Si estás sola mentira Si me extrañas me llama Si el problema resuelve Tu solo me llama Cuando quieras mi cama Tranquila baby Que aquí nadie se ama Un poco el rey Te fumando marihuana Te doy como te gusta Hasta por la mañana Y ese culo está good quality Super brutality Vente conmigo que mi vida es un reality Tomo un par de besos Y vente directo a la boutique Que por la noche mami Nos matamos en la suite Dos botellas de bucana La juca y la marihuana Y despertamos en la gran manzana Mañana un parlo directo Pa' punta cana Porque yo quiero darte Toda la semana Oh, chet Dale calor, mami Dale calor Yo quiero darte Hasta que salga el sol You wanna talk in English O en Español Cuando tú quieras de nuevo Me das un call Here we go Dale calor, mami Dale calor Yo quiero darte Hasta que salga el sol You wanna talk in English O en Español Cuando tú quieras de nuevo Me das un call No sé lo que me hiciste Que no sales de mí No entiendo Ni sé que tienes a alguien Y que eres feliz Comprendo Pero solo te quería decir Que cuando lo quieras repetir Tú solo me llamas Cuando quieras mi cama Tranquila, baby Que aquí nadie se ama Un poco de rey Tengo fumando marihuana Te doy como te gusta Hasta por la mañana And we sing Listen to me Listen to me Listen to me Tarell A que sepa Chincho It's a rock Wilder Teen Boy Montana Here we go Yo Jaime What's up Yo mueca What's up What's up Yo quiero What's good Genio el mutante Y el príncipe Doble casting Dímelo genius From Carolina Pial I'm here with the people De control De control Emplear Dicen que tienes a alguien Y que eres feliz Comprendo Pero solo te quería decir Que cuando lo quieras repetir Tú solo me llamas Cuando quieras mi cama Tranquila, baby Que aquí nadie se ama Un poco de leche Fumando marihuana Te doy como te gusta Hasta por la mañana Con el de noche Y me llamas de madrugada Tú sabes que nosotros Dejamos la cama estrujada Él es el que te enamora Yo soy el que te da Somos iguales, mami Yo estoy volado Y tú estás volada Quiero darte Con la misma mano del pastel Que ver ese culo Rebotando como cheque De tu manga Bajalo del vuelo A Superman Si yo se acuerda Tú sabes con de qué van Le meto a tapelao con el Dini Ella no le importa En el chalet de Trujillo O en Santorini Deja el bobo ese Que si lo cacho Borracho Saliendo de la disco Te lo tacho Si te quiero embuste Si me llamas mentira Si te pillan un texto Dile que estoy de gira Si estás sola me tira Si me extrañas me llamas Si el problema resulta Tú solo me llamas Cuando quieras mi cama Tranquila baby Que aquí nadie se ama Un poco de reje fumando marihuana Te doy como te gusta Hasta por la mañana Y ese culo Tago quality Super brutality Vente conmigo que mi vida es un reality Tomo un par de pesos Y vente directo a la boutique Que por la noche mami Nos matamos en la suite Dos botellas de bucana La juca y la marihuana Y despertamos en la gran manzana Mañana un vuelo directo Pa' punta gana Porque yo quiero darte Toda la semana Dale calor Mami dale calor Yo quiero darte Hasta que salga el sol You wanna talk in English O en Español Cuando tú quieras de nuevo Me das un call Here we go Dale calor Mami dale calor Yo quiero darte Hasta que salga el sol You wanna talk in English O en Español Cuando tú quieras de nuevo Me das un call No sé lo que me hiciste Que no sales de mi Que no sales de mi No entiendo No entiendo Y sé que tienes a alguien Y que eres feliz No sé que eres feliz Comprendo Comprendo Pero solo te quería decir Que cuando lo quieras repetir Tú solo me llamas Cuando quieras mi cama Tranquila baby Que aquí nadie se ama Un poco de rey Fumando marihuana Te doy como te gusta Hasta por la mañana El PC Listen to me Listen to me Daré A que sepa Chincho It's a rock while A ting boy Montana Here we go Yo Jaime What's up Come Yo Mueca What's up What's up What's up What's up Yo Kev It's good Genio el mutante Y el princip Doble castor Dímelo genius From Carolina Pial I'm here with the people The control The streets Dicen que tienes a alguien y que eres feliz, comprendo, pero solo te quería decir, que cuando lo quieras repetir. Tú solo me llamas cuando quieras mi cama, tranquila baby que aquí nadie se ama. Un poco de rengue fumando marihuana, te doy como te gusta hasta por la mañana. Con el de noche y me llamas de madrugada, tú sabes que nosotros dejamos la cama estrujada. El es el que te enamora, yo soy el que te da, somos iguales mami, yo estoy volado y tú estás volada. Quiero darte con la misma mano del pastel, que ver ese culo rebotando como cheque de tu manga. Bajalo del vuelo a Superman, si yo saco el de 30, tú sabes ponder que van. Le meto a café de lado con el dini, ella no le importa en el chalet de Trujillo o en Santorini. Deja al bobo ese que si lo cacho borracho saliendo de la disco, te lo tacho. Si te quiero embuste, si me llamas mentira, si te pillas un texto, dile que estoy de gira. Si estás sola mentira, si me extrañas me llamas, si el problema resuelve en algún momento. Te llamas cuando quieras mi cama, tranquila baby, que aquí nadie se ama. Un poco de reche fumando marihuana, te doy como te gusta hasta por la mañana. Y ese culo está good quality, super brutality, vente conmigo que mi vida es un reality. Tomo un par de besos y vete directo a la boutique, que por la noche mami nos matamos el azul. Dos botellas de bucana, la juca y la marihuana y despertamos en la gran manzana. Mañana un vuelo directo pa' Punta Cana, porque yo quiero darte toda la semana. Dale calor, mami, dale calor, yo quiero darte hasta que salga el sol. You wanna talk in English o en Español, cuando tú quieras de nuevo me das un call. Dale calor, mami, dale calor, yo quiero darte hasta que salga el sol. You wanna talk in English o en Español, cuando tú quieras de nuevo me das un call. No sé lo que me hiciste que no sales de mí, no entiendo, Y sé que tienes a alguien y que eres feliz, comprendo. Pero solo te quería decir, que cuando lo quieras repetir. Tú solo me llamas cuando quieras mi cama, tranquila baby que aquí nadie se ama. Un poco de reggae fumando marihuana, te doy como te gusta hasta por la mañana. El P.C. Listen to me, listen to me. Daré. A que sepa. Chincho. It's a Rock Wilder. Teen Boy. Montana. Here we go. Yo Jaime. What's up? Come. Yo Mueca. What's up? What's up? Yo Mueca. What's up? Yo Kemp. What's good? What's up? Genial Mutante. Genial Mutante. Genial Mutante. Genial Prince. Doble casting. Dímelo Genial. From Carolina Pial. I'm here with the people, the control, the street and PR. Dicen que tienes a alguien y que eres feliz, comprendo. Pero solo te quería decir, que cuando lo quieras repetir. Tú solo me llamas cuando quieras mi cama. Tranquila baby, que aquí nadie se ama. Un poco el rey, te fumando marihuana. Te doy como te gusta, hasta por la mañana. Con el de noche y me llamas de madruga. Tú sabes que nosotros dejamos la cama estrujada. Él es el que te enamora, yo soy el que te da. Somos iguales mami, yo estoy volado y tú estás volada. Quiero darte con la misma mano del papel. Tú verle ese culo rebotando como cheque de tu manga. Bajarlo del vuelo a Superman. Si yo saco el de 30, tú sabes con del que van. Le meto a tapelao con el Pini. Ella no le importa en el chalet de Trujillo o en Santorini. Deja el bobo ese, que si lo cacho borracho. Saliendo de la disco, te lo tacho. Si te quiero embuste, si me llamas mentira. Si te envía un texto, dile que estoy de gira. Si estás sola, me tira. Si me extrañas, me llamas. Si el problema resuelve. Tú solo me llamas cuando quieras mi cama. Tranquila, baby, que aquí nadie se ama. Un poco de reque fumando marihuana. Te doy como te gusta hasta por la mañana. Y ese culo está bucuality, super brutality. Vente conmigo que mi vida es un reality. Tomo un par de besos y vente directo a la boutique. Que por la noche, mami, nos matamos en la suite. Dos botellas de bucana, la juca y la marihuana. Y despertamos en la gran manzana. Mañana un vuelo directo pa' Punta Cana. Porque yo quiero darte toda la semana. Oh, dale calor, mami, dale calor. Yo quiero darte hasta que salga el sol. You wanna talk in English o en español. Cuando tú quieras de nuevo me das un call. Here we go. Dale calor, mami, dale calor. Yo quiero darte hasta que salga el sol. You wanna talk in English o en español. Cuando tú quieras de nuevo me das un call. No sé lo que me hiciste que no sales de mí. No entiendo. Sé que tienes a alguien y que eres feliz. Comprendo. Pero solo te quería decir. Que cuando lo quieras repetir. Tú solo me llamas cuando quieras mi cama. Tranquila baby, que aquí nadie se ama. Un poco de reggae fumando marihuana. Te doy como te gusta hasta por la mañana. Rrr, rrr, rrr. El príncipe. Le hacen to me, le hacen to me. Tare. A que sepa. Lo pegué niños. Rrr. Chau. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tranquila, baby, que aquí nadie se ama. Un poco de reggae fumando marihuana. Te doy como te gusta, tapo la mañana. And we say, listen to me, listen to me. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy fumando marihuana, te doy como te gusta, tapo la mañana. Yo mueca. Yo mueca.